bienvenido bienvenido sean todos a esta su comunidad informática señores le traigo ahora una aplicación extraordinaria para nosotros poder ver nuestra televisión serie película etcétera etcétera de una manera a muy bajo coste pero también esta nos va a permitir a nosotros poder adquirirla o con un plan a muy bajo coste o poder usarla de forma gratuita lo que ellos nos permiten a nosotros ver de forma gratuita pero es extremadamente extraordinaria entonces aquí le presentamos a vic vic con equi una tremenda aplicación para nosotros poder ver nuestras series película y demás algo que me gusta mucho de esta aplicación es que nosotros podemos ver canales en vivo canales en vivo si vamos acá vamos a ver aquí casa en vivo esto todo esto que ustedes ven acá son canales en vivo que nosotros podemos ver de una manera en su plan gratuito sin tener costo alguno entonces es fácil de utilizar la aplicación tanto en android como como en ios y también puedes usarla en la web en tu computadora tú puedes navegar dentro de la plataforma y acceder a tu cuenta ya yo tengo mi cuenta aquí con ellos y si ustedes observan ellos tienen aquí en lo que es el plan premium pero cuánto costaría este plan cuánto costaría esto lo vamos a ver ahorita para que vean que esto es maravilloso aquí tenemos búsqueda por ejemplo descubre lo mejor del premio ya para ver esta sesión tú tendría que tener la versión premium aquí tenemos novela más vista aquellas personas porque les encante ver novelas aquí tenemos todas las novelas habidas y por haber y está en mi lista es una película muy buena que yo he estado viendo yo estuve hace un tiempo la versión premium ahora mismo no la tengo y he estado viendo esta película que está ahí en mi lista muy buena película las series más vistas si te fijas tú pudieras ver esta serie sin ningún costo adicional aquí dice las películas más vistas tenemos acá un sinnúmero de películas aquí podemos también vamos a ver vamos a ver esta parte aquí miren esto aquellos que se acuerden del chavo del 8 el famoso chavo del 8 aquí lo tenemos miren acá esto tiene señores un sinnúmero de catálogo de catálogo que nosotros podemos acceder a él de una forma gratis y también con el plan en el plan que se acercan a él esto simplemente usted tiene que registrarse yo le voy a dejar el el portal en la descripción de este vídeo usted se crea una cuenta tanto en android como en iphone usted puede descargar la aplicación ahora mismo yo estoy utilizando iphone y es muy fluida su aplicación, entonces aquí usted quiere buscar la casa, usted tiene títulos aquí, esto es como programas, documentales, etc, etc, ya esa es una búsqueda, si usted viene acá, vamos a darle atrás y le dice a novelas, entonces aquí te va a aparecer todo lo que se relaciona con pues novelas, novelas, vamos a esperar que cargue ahí, y entonces ya este es un apartado para las personas que les interesan pues las novelas y demás, miren ahí, todo eso es novela, si vamos atrás, vamos atrás, aquí en cine, cine ya esto sería pues las películas, las más vistas, tiene un buen catálogo, esta es muy buena película, esta es muy buena película, y aquí en las películas más vistas, miren cuántas tenemos ahí, todas estas ustedes pueden verlas desde la versión gratuita sin ningún coste adicional, ya yo he visto esa, o sea la estoy viendo esa, esta también comencé a verla, estreno del mes también tendrán estreno, estrenos, mirenlo ahí, y las películas más populares, más populares, miren ahí, y películas agregadas recientemente, esto tiene un catálogo muy, muy diversificado, me gusta mucho por eso, me gusta mucho, cine, acción, todo está como muy, muy dividido, para que usted no se pierda, al momento de usted buscar, la película favorita, miren eso, películas imperdurables, como que este tipo de películas, pues son las que más duran, o son las que más tiempo tienen, mirenla ahí, y ya usted ahí pudiera verla, de la forma que usted quiera, si le damos atrás, vemos aquí, series, noticias, kit y premio, si vamos a noticias, aquí tenemos lo que son los en vivo, que son bastante interesantes, programa de noticias, por ejemplo, si vamos a ver este, vamos a bajar, miren ahí, si yo quisiera verlo ahora, ese programa, simplemente, lo veo, miren ahí, está cargando, claro está, que la cuenta gratuita, pues ellos van a tener, lo que son los anuncios, anuncios, los anuncios que vamos a tener que, que soportarlo, entonces, si vuelvo atrás, y le digo premium, ya esta zona de premium, solamente estará habilitada, para las personas que tengan, entonces, la versión premium, si yo quisiera saber, cuánto cuesta esto, entonces voy a premium, y aquí, miren lo bajo coste, que tiene esto, siete días gratis, tú puedes usarla por siete días, esto no es necesario, que tú continúes, después de eso, tendrás premium siete días, si en esos siete días, tú antes de esos siete días, quieres cancelar, entonces tú puedes cancelar, y sin ningún problema, esto paga 5.49 dólares al mes, y tú vas a poder obtener, todos los beneficios, que dice acá, series y películas premium, más novelas, que cualquier streaming, hasta 3 dispositivos a la vez, sin anuncio, perdón, esto es extraordinario, así que, aquí, en el menú abajo, si yo quiero ir directamente, a lo que son los en vivo, si yo salgo, míralo aquí, en vivo, este es uno de los menús, que más me gusta, porque aquí, tú puedes tener, lo que es, en un apartado, bien diversificado, lo que tú quieres ver, por ejemplo, deporte, si yo quisiera ver, Red Bull, le doy un clic, y ahí, pues me estaría conectando, a lo que es, ese programa, y para que todo sea posible, un equipo de seguridad, de 18 hombres, nos vigila, si yo quisiera cine, entonces aquí estaría, pues con todos los canales, de película, para yo verlo, en tiempo real, que eso es lo maravilloso, aquí estarían, todas las películas, canales en vivo, de esta aplicación, investigación, CD para niños, y aquí estarían aquí, todos estos canales, para niños, la boda de, bueno, este sería premium, si porque miren, entró aquí, al apartado de premium, y ya eso sería, para premium, entonces, el CAI, vamos a ver este, si ahí me pasa ya, a lo que es, la versión premium, ahí está, el reino infantil, lo que pasa es que, es CAI, nada más, son solo dos, nada más, si le damos a este, entonces tenemos esos dos, que podemos verlo, de manera gratuita, en buscar, entonces aquí, ya usted pudiera poner, el nombre, de la película, que usted esté buscando, y automáticamente, si está disponible, pues le saldría ahí, y ya, esto era lo que, te quería compartir, en este video, de cómo, poder ver tu televisión, serie, películas, documentales, canales en vivo, y demás, a través, de la aplicación, Vick, a través de un plan, premium, a muy bajo coste, o también, su versión, gratuita, que nos permite, tener acceso, a mucho contenido, así que, no dejes de suscribirte, al canal, activa la campanita, de notificaciones, para que este tipo, de contenido, pues, siempre te llegue, regálame, una manita arriba, para que de esta forma, me apoyes, y si tienes inquietudes, tú me la dejas, en la sala de comentario, que yo siempre, estoy al pendiente, de dichos comentarios, así que, disfruta, de esta aplicación, que es una, maravillosa, opción, para aquellos, que disfrutamos, nuestra casa, viendo, nuestras series favoritas, películas, y demás, así que será, hasta una próxima, se me cuida mucho, y demás, y demás,